Va a sacar la pelota el conjunto argentino, ubica el balón violentamente el guardabeta Brown, levantó contra la mitad de la cancha, aquí está Pedro Milán, Pedro Milán tiró la pelota para Gastón Ramírez, entregó a Silveira, Silveira coloca la pelota para Saqueira, avanza Saqueira, se mete al medio, adelantó la pelota, pierde el balón, lo recupera otra vez, Pellarol por Silveira, entregó para Pedro Milán, Pedro Milán para Leo Fernández, Leo Fernández escapa de uno, de dos, ¡ay! Ahí tocó la pelota en dirección de Pedro Milán, hasta para Leo Fernández, ¡está! ¡Viene el gol! ¡El golazo! ¡El despeñaron el golazo! ¡Granda, pero gran jugada entre Leo Fernández y Pedro Milán! y el pibe Pedro Milán le pasa la pelota tú dirías, está a Teti y arranca en el área tirando un violento remate que explotó en el conjunto de Argentinos de Rosario se está explotando en las mallas del gran remate de Leo Fernández gana Peñarol por 1 a 0 32 minutos, golazo de Leo Fernández gran jugada con Pedro Milán la definición fue excelente lo reventó al arco enganchó Leo Fernández hizo un amague tremendo y lo dejó de frente al arco pero la devolución de Pedro Milán fue exquisita para el lateral que crece en Peñarol un tándem, papín, gol Peñarol consigue una distancia que ahora Racing le hace cuesta arriba al partido tomá la voz, dámela a mí dijeron Milán y Leo Fernández hasta que con un movimiento de cintura acomodó la pelota y reventó el arco gana el aurinegro 1 a 0 que es man es, que es man y sentite a guardar a un gol que va para Alan Rodríguez Alan Rodríguez para Quintana estamos transcurriendo 37 minutos del segundo tiempo 1 a 1 el partido devuelve la pelota a Rosario Central que es más que Peñarol en la cancha entrega la pelota para el número 17 el gol Giacone Giacone colocó para Quintana Quintana para Alan Rodríguez Alan Rodríguez le dio para Lucas Martínez Lucas Martínez otra vez coloca la pelota para Alan Rodríguez llegó por la izquierda con Gómez va para Gómez Gómez entró triangulan se llevan la pelota la dominan notablemente gran jugada de Rambullé Marquiquita José Ignacio Sosa devuelve Sosa colocó la pelota en dirección de Leo Fernández con Silvera la pide el jugador Sosa va para él dejó la pelota para Silvera va a tirar tiró por abajo ahí está el segundo viene Cabrera tiró viene gol va, 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 va gol gol Fernando gol 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 de Peñarol Leo Fernández otra vez la pelota vino contra el área desgarnecido por la punta y Fernández que entra solo por la izquierda remata al arco y descreta el segundo gol de Peñarol cuando transcurren los 38 minutos en un desahogo tramando del equipo carbonero que estaba jugando realmente muy mal y que corona el segundo gol que es un gol de tranquilidad decretado por quien hizo el primero y hace el segundo gana Peñarol 2 a 1 Leo Fernández el segundo a los 38 minutos sí señor en posición muy al límite del reglamento Leo Fernández cuando le hacen el pase al medio Ignacio Sosa jugador que debió haber ingresado desde el inicio del segundo tiempo fue el que recuperó la pelota ganó en la mitad de la cancha inició la jugada otra combinación ofensiva una sola claridad en el segundo tiempo y gol de Peñarol muy bien allí la habilitación de Silvera que la da a la derecha y entra Fernández después de iniciar la jugada para definir que desahogo para el aurinegro gana y clasifica que es man que es man es que es man a la derecha de Peñarol